Yo quiero ver, como tu cuerpo me provoca, niña, llévame contigo antes de que salga esto. Quiero sentir, como tu beso me descontrola, niña, llévame contigo, no pierda tu tiempo. Yo quiero ver, como tu cuerpo me provoca, niña, llévame contigo antes de que salga esto. Quiero sentir, como tu beso me descontrola, niña, llévame contigo, no pierda tu tiempo. Venera, provócame, tócame, devórame, hazme tuyo y castígame, perréame sin miedo y siénteme. Suéltate antes que salga el amanecer, que cuando salga eso nos vamos para un hotel. Te descontrola y el mediodía nos vamos a comer, y en la piscina voy a jacuzzi, te voy a morder, porque eres mía, yo te voy a ser mi mujer. Quiero ver, como tu cuerpo me provoca, niña, llévame contigo antes de que salga esto. Quiero sentir, como tu beso me descontrola, niña, llévame contigo, no pierda tu tiempo. Quiero ver, como tu cuerpo me provoca, niña, llévame contigo antes de que salga esto. Quiero sentir, como tu beso me descontrola, niña, llévame contigo, no pierda tu tiempo. Por eso te llevé, porque eres mi preciosa nena, y esto no para, porque siempre te voy a dar candela. Desde la cama hasta el baño, tú serás mi fiera, así que vente conmigo, nena. Por eso te llevé, porque eres mi preciosa nena, y esto no para, porque siempre te voy a dar candela. Desde la cama hasta el baño, tú serás mi fiera, así que vente conmigo, nena. Quiero ver, como tu cuerpo me provoca, niña, llévame contigo antes de que salga esto. Quiero sentir, quiero sentir, como tu beso me descontrola, niña, llévame contigo, no pierda tu tiempo Quiero ver, yo quiero ver, como tu cuerpo me provoca, niña, llévame contigo, antes de que salga esto Quiero sentir, quiero sentir, como tu beso me descontrola, niña, llévame contigo, no pierda tu tiempo